Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en el país, en el exterior y a través de las redes sociales. De sus noticias, S.I.N. Misión Estelar, hoy les acompaño por Alicia Ortega. Iniciamos inmediato. Ante el convulso clima político, el Episcopado Dominicano llamó este martes a los candidatos electorales a evitar el despilfarro y a los líderes políticos a crear un pacto nacional que trascienda los intereses personales y se suscriba en la creación de propuestas prioritarias para la sociedad dominicana. Sara Vallejo en directo desde nuestra redacción con más detalles. Adelante, Sara. Gracias, Ginette. Buenas noches. Además del tema político a propósito de las elecciones, a través de la carta los obispos manifestaron su preocupación por la ola de feminicidios registrados en el país que en lo que va de año ha llevado luto a seis familias. De cara a los comicios de febrero y mayo, los obispos fueron enérgicos en demandar de los políticos no malgastar el erario y piden evitar las intrigas, calumnias y manipulaciones de las denominadas campañas sucias, así como el despilfarro de recursos económicos en la publicidad desmedida. Así también combatir la corrupción administrativa pública y privada. Y votar con conciencia precisando que no debe estar motivado por intereses personales y además evitar la práctica corrupta e ilícita de comprar y vender cédulas a la vista de todos sin que se tome acción contra esta infracción electoral. En el comunicado, los prelados recordaron a los electos y a los que serán elegidos que los cargos públicos son para servir con sobriedad y educación, más no así para sentirse imprescindibles o llegar a creerse mesías políticos. Con relación al aborto, pidieron además a los candidatos no dejar fuera de sus propuestas la defensa de las dos vidas, tanto de la madre como del hijo por nacer, así también temas como la violencia generalizada y la violencia intrafamiliar. Al final de la misiva, los religiosos exhortaron a la ciudadanía a dignificar el ejercicio de la política, votando por los candidatos que ofrezcan mayor nivel de confianza de cara al desempeño responsable y ético. Es la información que tengo, vuelvo contigo. Gracias, Sara. Esta y otras informaciones usted puede ampliarla fácilmente accediendo a nuestro portal www.noticiassin.com. Allí también podrá encontrar, además de forma íntegra, la carta pastoral del Episcopado. Participación Ciudadana llamó a los organismos de control fiscal y a la Junta Central a jugar su papel para evitar que se usen los recursos públicos en la campaña. Esto, luego de que el presidente Medina prometió a todos los candidatos de su partido recursos financieros para que puedan ganar las elecciones de febrero. Katherine Díaz con más. Los fondos prometidos por el presidente de la República a los candidatos del PLD generó preocupación a participación ciudadana que ve en esto una amenaza para los recursos del Estado. Nosotros esperamos que esto se quede en una declaración y que los organismos de control del Estado Dominicano puedan tomar esto como una advertencia de la intención de utilizar el presupuesto público para volcarlo en una campaña electoral. Pero el presidente de la Cámara de Diputados y miembros del Comité Político del PLD niega que el dinero de las campañas vaya a salir del erario. El país va a elegir entre dos opciones. O vota por un cambio peligroso de incertidumbre, lleno de odio, de inseguridades, que ya lo conoce el pueblo dominicano. Entonces el Estado Dominicano está siendo dirigido por un equipo de hombres y mujeres con certidumbre. Por las dudas, la dirigencia del PRM advierte que hará respetar la voluntad popular. Nosotros esperamos de la Junta Central Electoral que hagan el debido monitoreo y que exijan, de acuerdo a lo que establece la ley, que todos esos aportes estén claros. El presidente Medina habló el lunes con los candidatos municipales del PLD en una asamblea nacional en la que la dirigencia morada trazó la estrategia de campaña a un mes de las elecciones municipales. En esta reunión, el candidato presidencial del partido de gobierno vaticinó que esta organización política ganará el 70% de las alcaldías a nivel nacional. Caterin Díaz, Noticias S.I.N. Unos 58 mil militares custodiarán los colegios electorales en las próximas elecciones del 16 de febrero. Así lo informó este martes el ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem. Nos reunimos el día lunes, el día de ayer, con el jefe de la Policía Militar Electoral y nos hizo la solicitud de 10 mil militares más de los que participaron en las primarias del 6 de octubre. Ya se hicieron las coordinaciones con los comandantes de fuerza, con el director de la Policía Nacional. El oficial recordó que con excepción de los miembros de la Policía Militar Electoral, ningún civil puede estar armado en los diferentes recintos de votación. A poco más de un mes para la celebración de las elecciones municipales, el proceso electoral encontró este martes un nuevo obstáculo cuando surgieron desacuerdos entre los órganos electorales sobre el proceso de impresión de las boletas que serán utilizadas en los comicios. Rocío Quiroz nos cuenta más. Aunque el calendario electoral establecía que la impresión de las boletas para los comicios de febrero debía iniciarse el pasado 11 de enero, el Tribunal Superior Electoral advirtió este martes que se debe esperar las decisiones de los recursos de apelación que se debaten en esa instancia en torno a la admisión de candidaturas. La ley es muy clara, el artículo 98 cuando dice que para la impresión de las boletas hay que esperar la decisión de los recursos de apelación. Hoy tenemos en agenda 48 después del rol de audiencia. El tribunal está retirándose una, dos de la mañana todos los días. Y para el miércoles esperamos concluir con el resto. La respuesta de la Junta Central no se hizo esperar. Se estableció que iban a estar fallando expedientes hasta el 15, o sea el 15 es mañana, 15 de enero. Y la Junta Central Electoral hasta el día de mañana estará admitiendo esas decisiones porque ya a partir del jueves se hace imperativo para nuestra institución iniciar el proceso de impresión de las boletas. Mario Núñez insistió en que en caso de existir una decisión posterior que impacte en la conformación de las boletas, el órgano comisial aplicará lo que dice la ley. La ley orgánica del régimen electoral señala que si al momento de elaborarse la boleta se decidiese, se admitiese una candidatura en sustitución de otra, la propia ley establece que los votos emitidos a favor de esos candidatos sustituidos se les sumarán a aquellos que los sustituyen. Hasta el momento el Tribunal Superior Electoral había fallado unos 162 recursos, de los cuales unos 37 impactaron la conformación de las boletas. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, entiende que hay plazos fatales que cumplir. Pero a la vez estima que la Junta debe esperar a que el Tribunal Superior Electoral termine los trabajos con los casos que tiene apoderado. Hay que esperar que esos casos evidentemente se diriman, porque en ellos hay compañeros que están exaltando sus debidos alegatos. Además, también hay algunas demandas que han sido elevadas, o nulidades que han intentado elevar algunos partidos contrarios al PRM, contra candidatos del PRM y de algunas alianzas. Algunos juristas entienden que por el principio de razonabilidad, la Junta debe esperar que se resuelvan los casos pendientes en los tribunales, so pena de afectar derechos fundamentales de algunos candidatos. No creo que haya ahí un elemento tan importante que sea de una preocupación mayor. Hay que esperar los fallos, porque si se dan fallos contrarios a las ideas que tienen en la Junta Central Electoral, entonces habrá que volver sobre las boletas. Hay que esperar el último día en que el Tribunal Superior Electoral vaya a emitir alguna resolución, y el tribunal dijo que el día 15. Para este miércoles, el PRD acude ante el Tribunal Superior Administrativo con un recurso de amparo que pida detener la impresión de las boletas por inconformidad con el orden en que ha sido colocado. Cualquier sentencia del Tribunal Superior Electoral será tomada en cuenta y se aplicará a partir de mañana. Por eso, no se comenzó hoy, sino que se comienza pasado mañana. Entre tanto, el secretario general de la Fuerza Nacional Progresista instó a la Junta a resolver de manera administrativa los casos contenciosos electorales. José Ricardo Taveras plantea que el choque de razones entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral envuelve garantías fundamentales de cientos de candidaturas a cargos electivos. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. El director de informática de la Junta Central Electoral precisó que para las elecciones de mayo el padrón electoral registrará un aumento de al menos 69.000 nuevos electores. Miguel Ángel García ofreció el dato al informar que este viernes se realizará el corte del padrón para los comicios congresuales y presidenciales. Hay una serie de electores que se inscribieron en el corte de septiembre y octubre que son 18.467 que ya están en el padrón que le habíamos dado los números y ahora se están agregando 50.800 nuevos inscritos para mayo. Entonces, esa cifra daría 69.357 nuevos electores hacia el padrón de mayo con respecto al de febrero. En ese orden, el funcionario precisó que será a partir del 18 de febrero cuando se comiencen a cambiar los certificados de cédula por el plástico. Continuamos en la Junta donde los opositores PRM y la Fuerza del Pueblo solicitaron este martes información sobre los avances en la auditoría al sistema del voto automatizado realizada por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Ambos partidos insistieron en un documento conjunto la necesidad de que IFES realice el estudio para determinar su funcionalidad, la seguridad y el análisis del Código Fuente. Nosotros procuramos y aspiramos que el próximo certamen electoral, tanto el de febrero, las municipales como el proceso de mayo, congresuales y presidenciales, pueda ser efectuado por la Junta Central Electoral apegados a los principios de la transparencia, la equidad y la igualdad. La Junta Central Electoral le informó al país en diciembre que había hecho contacto con el IFES, que había hecho contacto con el U.S. Election Assistance Commission y nosotros vamos a esperar la respuesta a esta comunicación. El sistema de voto automatizado se encuentra en auditoría por la firma española Alhambra Eidos que fue seleccionada por el órgano comicial y se espera que el miércoles presente un primer informe. El órgano de comicios informó que el próximo domingo se llevará a cabo las pruebas internas de los equipos del voto automatizado en 93 colegios electorales de los 18 municipios en los que se usará dicha modalidad en las elecciones de febrero. También se hará una verificación de la digitación de resultados utilizando la aplicación celular en al menos 40 colegios electorales que usarán voto manual. Esa prueba se realizará en municipios con cierta importancia logística como Jaina, Boca Chica y Yaguate. La candidata a la alcaldía del Distrito Nacional por el PRM, Carolina Mejía, visitó el movimiento Participación Ciudadana, donde dio a conocer los ejes temáticos de su plan de gobierno municipal. Mejía explicó que su propuesta fue diseñada con base en las prioridades de la gente y reiteró que tiene como propósito crear una ciudad próspera y solidaria, ordenada e innovadora. Tenemos imágenes en vivo de la base aérea de San Isidro, donde se espera que en los próximos minutos arrive el presidente Medina luego de asistir a Guatemala en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de esa nación, el médico Alejandro Jean Matei. Durante su estancia en Ciudad de Guatemala, Medina asistió con su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, a la firma de un memorando para fomentar la cooperación bilateral y se entrevistó con el secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana, Vinicio Cerezo. Nos vamos al Estadio Quisqueya, donde nos acompaña en vivo nuestro compañero Martín Rodríguez, donde el Licey está buscando esta noche su pase hacia la serie final, pero los toros no están regalando absolutamente nada. Martín, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Ginette, estamos en vivo y seguimos en cobertura especial de la última etapa del round robin o todos contra todos en la Liga Dominicana de Béisbol, donde no se sabe dónde está el dinero, puede haber triple empate, puede haber empate, Licey puede avanzar en esta misma noche, todo depende evidentemente de los resultados. Bueno, les cuento que las opciones que se están dando, que los Leones del Escogido en Santiago, están ganando su partido, seis carreras por dos, y aquí en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, los toros del este se le están complicando a los azules. Ese partido está 7 a 3 en la séptima entrada, aunque los azules fabricaron dos vueltas en la sexta entrada y ha envasado el primer hombre en esta séptima entrada con un doble de Dona Manzolano. Bueno, una victoria de los toros en el día de hoy todavía no hay nada seguro, porque los tígeres de Licey tendrían que jugar mañana ante los Leones del Escogido, y si el Escogido gana hoy y gana mañana de nuevo, entonces ahí existiría un doble empate dependiendo del resultado de las Águilas y los toros en el juego de mañana. Tan complicado el escenario, pero para resumir, les puedo decir que una victoria de Licey esta noche, si se junta con la victoria parcial que están teniendo los Leones en Santiago, los tígeres avanzan y serían el segundo equipo en avanzar la serie final en la Liga Dominicana de Béisbol. Pero si el marcador sigue así, hay juego mañana y serían en el Quisqueya, Juan Marichal, y en Santiago, toros y águilas, aquí, Leones del Escogido y tígeres del Licey. Y cada uno de esos partidos con emociones distintas, porque tres equipos están buscando la clasificación, todavía los Leones del Escogido no están descalificados, ellos están haciendo lo propio. Hombre en tercera con un out para el conjunto azul. Los toros marcaron primero en el día de hoy, con dos vueltas en la primera entrada, con una en la segunda, dos más en la tercera y una en la quinta para sus siete carreras en el día de hoy. Mientras que los tígeres del Licey fabricaron una en el quinto y dos en la sexta entrada y están perdiendo el partido, siete vueltas por tres aquí. Yo les voy a hablar del resumen más completo, más otras informaciones deportivas más adelante, pero es lo que se viva hasta el momento aquí en el coloso de la Ensanchelefe, el estadio Quisqueya Juan Marichal, donde se vive el enfrentamiento de toros celestes y tígeres del Licey. Ginette, regreso contigo. Martín, gracias. Yo desde aquí, las mejores vibras para mis tígeres del Licey.